Vamos a jugar clasificatoria eh, pónganse el tiro banda Me robaron mi arma wey, la veje Ahí está Ey, ¿por qué me roban? ¿por qué me roban? Ay no, me están dando ya wey Me están dando duro Ay wey, ya ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Wey! ¡Qué pedo, qué pedo! Una vaina loca ¿Dónde caemos? Amigos, pools, a mil A mil kilómetros por hora No, 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 yo digo que a A crossroads wey Ahí es puro corta distancia, es puro rush wey Si no encuentras escopeta o Arma de corta, te la peinaste No cayó nadie eh A un tas ¡Lag! 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 ¿Ayuda? ¿Lagazo? Ya, ya, ya Ay no, esto es la guerra Estoy en nivel 3 Vamos a agarrar el honguito gamer ¿El honguito de Mario, bro? El honguito de Mario ¿Dónde se consigue esa gente que te sube de rango por dinero? ¿Aquí? Yo te ayudo si quieres Voy a pagar con PCK Con Google Play ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabías que hay tarjetas de Google de más de mil pesos? Sí, de hecho hay unas personalizables que le puedes poner si quieres hasta tres mil pesos ¡Viene gente! ¡Viene gente! En... Uy, espérame No, no ¡A huevo! Uy, viene otro, viene otro Cuidado Algo es que... Tienen que estar los demás de la squad, eh Va a ver sala, dice Eh... Sala... Sala de qué, güey? ¿Salón? ¿Cuál salón? La sala, la mejor... Ya saben que la sala siempre es así ya... Antes de terminar el string, güey ¡Ay! ¿Cuánto cobras, bro? Por ser heroico Yo estaba hablando de Minecraft De... Paso abierta esmeralda ¡Ay, güey! ¿Dónde está la gente? ¡Ah, what! ¡Eh! ¡Eh! Están todos con el Vladi, güey Venga, 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 venga Me voy a subir a la piedra ¡No! ¡Ah! Lo mató el Vladi, güey ¡Hasta abajo, güey! ¡Dale, güey! ¡Que de abajo! ¡Contrabajo! ¿Muerto, güey? ¿También ese? ¡Ah, te lo mataste! ¡Ando tryhard! ¡Ando tryhard! El Vladi me enseñó A robar 3 kills Como en tu último video, ¿verdad? ¿Dónde salimos los de esta? Yo, Selena, Momo y yo Ah, sí En el de... De Fernanfloo ¡Ah! ¡Ah, sí! Y el de este, güey ¡Me robaron mi arma, güey! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Por qué me roban! ¡Por qué me roban! ¡Por qué me roban! ¡Se me está robando mis formas! Yo, yo no, pero yo traigo la pinche esta ¡Ah, güey! Me hiciste que cambiara de arma Ahí está ¡Ya me robaron mis balas! ¡Qué malos! Bueno, GG, vámonos ¡Eh! Yo, ¿qué es legítima de ese, güey? ¡Ah, sí, güey! ¡Ah, Dios mío! Obviamente, obviamente, bebé tú ¡Eh! ¡Aira, ira, 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 ira! ¡Eh! ¿Por qué le rompen la moto de Romina gameplay? ¡Sí, chicas! ¡No estoy sorprendido, chingado! Güey, vas a ver, eh Conchabelo Y no me los voy a dar raíz ¡Eh! ¡Van a ver, ira, 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 a mi carro, mira, acá está Ah, mira, pues aquí está el mío El tractor Ya me voy No me puedo subir, güey Hay unas escaleritas, bueno, bastante decoración ¡Qué malos! ¡Sí, güey! ¿Aguas, eh? Buena, buena, buena ¡Hijo de tu mamá! ¡Sí, se roba aquí, güey! No alcanzé a robármela aquí, güey ¡Ay, güey, se apagó! Chávez lo es inmortal ¿Verdad que sí, Rowena? Mira, ahí va un carro Está yo aquí cerquita ¿Vamos por ahí? ¿Un carro monstruo o qué? Oye, ¿sí es clasificatoria? ¡Gente, gente, gente! ¡Romina, gente, gente! ¡Romina! ¡Ay, no, me jodas, güey! ¡Vladys, Vladys, por favor, no dejes que me rematen, güey! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Traya, tráila! ¡Traya, tráila! ¡Ay, qué mal, güey! Una vez jugó una escuadra y había pura menos medio finita, ¿verdad? Mira, los de menos 8, 20, solo quiero saber si te gustó esa parte y cómo se acabó el video, chaval Igual ahorita lo voy a ver, güey No había hasta descubierto Es que no sabía que había gente ahí, güey Y aparte ya cuando los vi me iba a poner para el club, pero no tenía, güey ¡Ay, qué asco! Estabas, güey, en esa partida, loco ¡Ay, güey! ¡No, lo dejé asco! ¡Ay, pero vamos a echar nosotras, güey! Jugaron bien, pero ahorita vengo Romina, ¿tú eres de barrio? ¿De barrio? Ajá ¿Del gueto? ¿Por qué? No, nomás, nomás ¿Quién no es de barrio? ¿Quién no es de barrio? Yo no soy de barrio ¿Quién no es de barrio? ¿Quién no es de barrio para partirle a su madre? ¡A la madre! ¡Tranquila! Yo no hablo, mejor no digo nada ¿Qué es eso? Ya nos quieren navajear, güey, la Romina ¿A ti muero un león? ¿Quién quiere algo, león? No, nadie Somos de Puerta de Hierro, no le hables, güey ¡No, burgo! ¡No, burgo, bro! ¡Muy exclusivo! Bien chola Mira, nomás ¿Cómo hablan los guachiturros, Tina? A ver, hazle como guachiturros ¡No! ¡Por favor, Tina! Es una ocasión especial ¡Dale, dale, dale! Me cuesta decir, me cuesta decir, boludo, me voy a hablar como turro ¡Dale, dale! ¡Dale! La de traigo 5P Y eso es un guachiturros, ¿no? Para comprar ese B No, eso no es de guachiturros, creo ¿No es de guachiturros? Pues viví engañado A ver, hazle como guachiturros Para saber cuáles son los verdaderos guachiturros Ah, tírate un paso ¿Tírate un paso? ¿Quién ha visto a un barril andante? Me suena, güey ¿Quién ha visto a un barril andante? La rominanda en un tambo, güey, what the fuck Oh, necesitas paz Y me dejé las paz que había encontré ¿Qué dijiste, Romino? Aquí está ¿Qué? On Toy On Toy Güey, qué raro, no hemos encontrado a nadie en todo lo que va de partida, güey No El juego No, tienes miedo Por eso quería que cayéramos aquí la rominanda, ¿verdad? Porque cuando caen solo aquí Nunca se tiene que pelear con nadie y llega a top 3 Qué tranza ¿Se extraña rapearse? Ya sé, güey Pero pues es que ya nadie quiere rapear, güey Siempre que les digo Vamos a rapear Eso se pasa por streamer free, güey No, de hecho La comunidad rapera, güey Yo una vez que fui a unas batallas de rap, güey, aquí Todos los vatos que estaban rapeando Estaban jugando Free Fire, güey Y era como de No mames De güey ¿Qué? ¿Qué? Pues es que sí, güey De hecho, la comunidad que más rapea está aquí en Free, güey Aunque se le va a morir Uy, aquí hay un tambo, güey Mejor Ya tengo tambo ¡Ah! ¿Quién haces toda granada? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Quién fue? ¿Está adentro? Quítale el tambo a Romy Ah, no, está el arbusto ahí, güey ¡Vámonos! Debiste haberte quitado el tambo ¡Mírate! ¡Ah, acá hay un tambo! ¡Aquí, acá! ¡Cort! Qué suerte, sí, ese ¡Ah, ya lo vi! ¿Qué pasó? Mira, mira, está al frente ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! ¡Wow! ¡Ay, Dios! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¿What coordination? ¡Ah! ¡Están por allá! ¡Aleks! ¡Qué cort, güey! ¡Es que trae una pedra y ocupo de agarrar la distancia, güey! ¡Ah! ¡Sí, ya lo vi, güey! ¡Morto uno, güey! ¡Morto! ¡Vamos! ¡Vamos a rushearles, güey! ¡Para que no lo logre revivir, güey! ¡Dale, Guaqueta! ¡Vamooo! ¡Rushea! ¡Ale, Guaqueta! Ay, güey No me digas eso, güey Buena, buena, buena Eso es trabajo en equipo La Romina con las zapapas Viva la tiene Vámonos Güey, quedan Quedan tres, eh, déjenme Déjenme los últimos Ahí hay uno, ahí hay uno Es que queremos las kills Pues Por sí Ahí está Aguas, aguas, aguas Ahí anda el Alex con los dos, eh, qué pedo Muerto uno What the fuck Sí le di, sí le di, güey Qué pedo What the fuck Muerto, muerto, muerto Ganamos Gracias, Romina Por hacernos caer en donde no encontramos a nadie Por dos Treinta y seis puntos Nos hicimos Nos hicimos tres y tres kills, güey Tuvimos que carrear estos mancos Cuántas placas llevamos, güey A ver Sí, es martes No mames Es martes Es martes Ah, sí, es cierto, güey Güey, me quedé con la idea What the fuck Rayos, güey Ah, sí, es martes ¡Gracias!